Y nuestra última concursante de hoy tiene mucho carácter, dentro y fuera de escenario. A mí me encanta. Ella, si no le gusta algo, pues lo dice alto y claro. Menos mal que luego, cuando ella se pasa de la raya, sabe pedir perdón. Cuando me he ido para mato, le he dicho, escucha, que me arreglo una mierda. Yo cuando tengo días tontos, pues se me sube así el genio un poquito para arriba. Y luego no me gusta porque luego me vuelvo a venir abajo otra vez pensando en cómo le contestaba a esta persona o a aquella. La persona más dulce es Rosa Marín, porque siempre viene y me da una galicia o me da un beso. Y es como un osito. Está siempre contenta, está siempre bailando. Es que vamos, que es tremenda. Con ella me río muchísimo, mucho, 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 mucho. Esto no es serio, esto no es serio para nada. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y eso sí, pues me gustaría pedirle disculpas, ahora sí aprovecho. Pedirle disculpas a todas, todas las personas que pude molestar el viernes. Perdóname por olvidarme el que resulta de mi vida. Bueno, Rosa, para mí que a ti se te va la fuerza por la boca, ¿no? Bueno, yo es que ya estoy hartita de ver vídeos. Ya está bien. Es que uno dice una buena cosa y no ve a tú. No puede ser. Aquí le sacamos punta a todo, hijo. ¿Todo le sacamos punta? Bueno, yo de tal forma quiero explicar que efectivamente los arreglos no son una mierda y la orquesta... Lo demuestra sábado a sábado y que estamos aquí. También voy a explicar una cosa que a lo mejor no va a gustar, pero que bueno, que eso está un poquito fuera de contexto. Era otra la conversación. Yo ese día estaba muy enfadada. Luego llegué, los ensayos no me salieron como a mí me gustaron. Salí enfadada y ¿qué es lo que pasó? Que yo estaba hablando de otra cosa. Y yo digo, porque claro, como si a mí no me gustaba una cosa y tengo que decir algo, lo digo. Pero no voy a decir ni en qué contexto estaba ni nada más. No le voy a dar más vueltas porque bueno... Mira, yo te digo una cosa, Rosa. Mira. Esto personalmente, eres la alegría del concurso. Eres la alegría del concurso. Y yo esta semana no me está gustando como te estoy viendo porque estás muy dolida por una tontería. Porque esto es una tontería y además a todos... Mira, cuando nos vamos para Gemma. Por Gemma, ¿por qué ha dicho de Antonio que...? Pero eso son cosas que en el programa evidentemente hacéis y por eso nosotros mostramos. De hecho está ahí, ¿no? Claro, de hecho está ahí. Vosotros lo hacéis y nosotros lo mostramos. Pero yo quiero una sonrisa de oreja a oreja. Y quiero los teléfonos abiertos para Rosa y que todo el mundo la vote. Y tú al escenario. Y es que la copla de Rosa Marín está inspirada en una trágica historia. La muerte de un torero, José Lito. Juanita Reina la interpretó muchísimas veces. Y hoy la vamos a disfrutar en la voz de nuestra locutora de Utrera. Silencio por un torero, Rosa Marín. Gracias. Gracias. Silencio por un torero, Rosa Marín. Silencio por un torero, Rosa Marín. Silencio por un torero, Rosa Marín. Y sobre el aire caliente, su voz clamó de repente, ay, qué pena, ay, qué dolor. Silencio en Andalucía, rezarle un ave maría y quitarse los sombreros. Silencio el patio y la fuente que está de cuerpo presente, el mejor de los toreros. Silencio por un torero, Rosa Marín. Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de prega. Y con él me vio en el río, me vio, con sangre de los ortegas Suspiraba su velo, la virgen de la esperanza Y arriba señal de duelo, banderas la maestranza Y se vivía lo que hacía Repetíamos en grito Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Si se ha muerto salido Silencio por un minuto Pintar los campos de luto El cipro y el olivar Deluto las amapolas Deluto Carmen y Lola Con Chiapea y Soleá Silencio guarda el romero Silencio al turito fierro Y los bravos naturales Que le pones en la divisa Si la ilusión pide la brisa Al pasar por los triales Parece que está dormido A Dios mío en su capote de brega Y por él me vio en el río, me vio Con sangre de los ortegas Suspiraba su velo, la virgen de la esperanza Y arriba señal de duelo, banderas la maestranza Y semilla es lo que es mío Repetimos en grito Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Si se ha muerto salido Ese beso, ese beso que acabamos de ver con Josemí Ay, que nos hemos enredado ¿Y ahora qué hacemos? Que nos pega Ah, sí, ya está Ese beso que acabamos de ver con Josemí Significa mucho para ti, Rosa, yo lo sé Necesitas al menos 30 puntos, lo sabes Hoy el nivel está muy, muy, muy alto Pide Rosa, tú, como cada semana Pues no hay que decirte nada No hay que reñirte No hay que darte muchos consejos Porque sabes tu oficio muy bien Eres una gran cantante Y este tema te va muy bien Te gusta mucho Y yo te voy a dar un 9 Pues Aria Pues ha cantado una canción de luto Has estado metida en tu papel De ver Parecía que estaba ahí En un cuerpo presente Y que lo estabas sintiendo Que lo estabas sufriendo Lo has expresado así A mí me lo has hecho llegar Y yo creo que también al público Se lo has hecho llegar Me gusta mucho como cantas Y quiero decir también Que no soy juez de nadie Yo no me quiero llevar de aquí enemigos Porque todas las personas Que están ahí cantando Los considero compañeros míos De verdad que los considero compañeros míos Espero que la vida Te doy un 9, cariño Ardua labor la que tenéis El jurado Hilario Bueno, yo es que me ha recordado Juanita Reina una vez más Porque en el año 62 Había un espectáculo Que yo vi en el Teatro Candelón de Madrid Que se llamaba Ole Conolé Se había hecho oficial El noviazgo de Juanita Y Caracolillo Dos meses Dos años después Se casaron Y además en aquel espectáculo Recitaba El que más tarde fue Marido de Marifé Triana José María Calvo Que le mandamos un abrazo muy fuerte Porque está malito Y tú pues eres como La buena cocinera ¿Qué quieres que te diga Rosita? Igual te cocinas bien una paella Que un cocido Y aquí has hecho Un gaspacho andaluz maravilloso Te doy un 8 Dolores Bueno, yo que os veo Todas las semanas Pues sé que tienes Una voz extraordinaria Cante lo que cante Lo tienes que cantar bien Así que yo que sé Yo estoy hecha un lío Porque hay un nivel aquí altísimo Yo precisamente Yo quiero poner Que lo tengo pensado En Espartina Una especie de academia De cante De copla Porque hay copla Que se dice Otra que se chilla Otra que se llora Y hay mucha gente Que chilla Llora Se ríe En la misma canción Que no tiene nada que ver Tú Lloras cuando hay que llorar Apianas cuando hay que apinar Apianar Entonces quiere decirse Que cantas muy bien Y que te doy un 9 Muy alta la puntuación Muy alta Y además yo creo Dolores Que tendrías un montón De profesores Para esa academia Aquí hay muy buenos Yo quiero hacerlo En Espartina Que es un pueblo Que tiene de todo Pero en cambio No hay clases de copla Y yo lo voy a hacer Desinteresadamente Lo voy a hacer Me gusta Me gusta que Que entre todos Le demos ese pujóncito A la copla Que necesita Rosa Vuelve con tus compañeros Porque yo voy a hacer El recuento general ¿De acuerdo? Muchas gracias Cariño Pues ya han cantado Todos los concursantes Y a falta solo De los votos De la audiencia